Hola Peltopianos, hoy ya tenemos el tapete puesto porque vamos a empezar con una sección nueva Una sección que seguramente la llamemos por ahora micro reseñas y lo que vamos a hacer va a ser intentar enseñaros unos juegos que son más facilitos o más, sí, más facilitos de entender en conjunto Voy a hacer una explicación, un cómo se juega complejo y largo de un solo juego pues juegos que no lo necesiten tanto, juntarlos, enseñaros un poquito también los componentes también así nos ahorramos un poco el unboxing y creo que podemos centrar más la información de ciertos juegos Y para comenzar esta sección hemos elegido tres juegos Tres De una misma editorial ¿Una? No siempre será así No tiene por qué Pero este caso pues ha cuadrado que va a ser la editorial Debir Ajá Y los tres juegos son De Debir Obviamente Y los tres juegos van a ser Kodama Exactamente Yágale otro Yanse Estos dos hay que decir y dar las gracias a Generación X Alcorcón porque nos ha prestado los juegos Porque no nos conocíamos y no nos conocíamos y no lo habíamos jugado Hablamos con Chema desde aquí, un saludo Le dijimos que teníamos ganas de probarlo, de jugarlo, nos pasamos por la tienda, lo jugamos con él Y nos lo ha dejado para traerlo y nos lo ha dejado para traerlo a casa, poderlo analizar un poquito más y poderos traer el vídeo Y por último este es nuestro, es pagado por culpa de uno que yo me sé, que es el Centuri, también de Debir Aquí en vez de decir, doy las gracias, voy a decir, este juego es por culpa de Manu, de fase de mantenimiento Le tenía muchas ganas y al ver su reseña, pues me acabo de convencer Así que lo que vamos a hacer es analizar los tres juegos, de una forma pues es un poquito más ágil, más sencilla, más fácil E intentaremos en la descripción, para que no tengáis que ver el vídeo al completo, si no queréis Pues el minuto al que tenéis que ir para cada uno Así que yo creo que podemos empezar por el más chiquitín, que es el Kodama Eso es, los espíritus del árbol Eso es, vale, empezamos por el Kodama y lo primero vamos a informar que es de Debir Que es un juego de 2 a 5 jugadores, de 14 años o más y de más o menos media edad Ahora va a empezar a Lore a explicaros un poquito cómo funciona Y yo mientras voy a aprovechar para enseñaros un poquito el contenido de la caja Así que Lore, cuando quieras Eso es, pues bueno, cada uno vamos a tener que ir formando nuestro árbolito Que estos serán los árboles, los troncos iniciales para cada jugador, vale Tendremos cada uno un elemento diferente, pueden ser gusanos o lombrices Entonces, luciérnagas, estrellas, hongos, flores, los mejores Nubes, estrellas Eso es Hay diferentes elementos que van a ser de nuestra carta inicial, vale Nuestra troncal, por así decirlo Y a partir de esa van a ir saliendo ramas ¿Cómo conseguimos las ramas? Habrá un mercado central con unas cartas, que son las que os voy a enseñar ahora ¿Y qué haremos en nuestro turno? Pues podremos, bueno, tendremos que elegir una Y colocarla en nuestro árbol De forma que no toquen dos cartas anteriores, vale Si la rama se empieza a ramificar Va a ser la redundancia No podrá tocar dos cartas juntas, vale Solo a la anterior o a la siguiente Pero no podrá juntarse con más cartas No sé si lo he explicado sin verlo Es decir, lo vamos a hacer así muy sencillo Si tú colocas una rama aquí, que continúa una rama La siguiente que coloques aquí, solo puede tapar el árbol No podrías ponerlo así, porque taparía parte de una de las ramas de la carta Para taparlo, solo podrá tapar continuando la rama De esa forma sí que se podrán tocar más cartas Entonces, tendremos que conseguir puntuar los elementos que haya Siempre y cuando sean consecutivos, vamos a poder puntuar Además, al final de la ronda vamos a puntuar De la estación, habrá estaciones en la puntuación Eso lo vamos a explicar ahora que os enseño el tablero Vamos a puntuar, como ha dicho Lore Por lo que tengamos de forma consecutiva Pero, por ejemplo, tiene que estar ese elemento que vas a contar en esa carta Es decir, si tú colocas una flor, cuenta las flores Si no hay hongo, no puedes contar los hongos Porque no está consecutivo ¿De acuerdo? En esta carta, por ejemplo, se encuentra el elemento Luciérnaga, estrella y lombriz Si en las anteriores se encuentran todas Podremos puntuar todos los elementos Si hay estrella en la anterior, pero no más atrás También se cuenta, son consecutivas Sin embargo, si no tenemos esta en la canta anterior No se puntuará ese elemento Otra cosa muy importante es decir Que no se pueden sumar más de 12 puntos Es decir, tener cuidado Porque queda muy bien Y hacer un árbol muy bonito Y hacer un combo y decir Pues es que voy a colocar esta canta y me sumo 20 No, como la coloques Que se podría O sea, se ha llegado a dar el caso Pero si se suma 10 No puedes coger esa carta O no la puedes colocar en esa rama ¿Eran 10? Sí, eran 10 Se me ha ido a mí la olla Totalmente Entonces, ese es el pequeño tope Que tiene el juego Para controlar Y que haya un poco más de gestión Decir, vale Voy a apretar esta rama Pero hasta cierto punto Porque si no, dejo de puntuar Lo que estaba explicando Lore Es con este tablerito de aquí Como veis, va marcando arriba los puntos Y ahí abajo Como veis, son tres estaciones Yo no lo voy a decir Porque las únicas estaciones que conozco Son las de la pizza ¿Vale? Pero bueno, lo va a explicar Lore Que son esta de aquí Esta de aquí Esta de aquí Cuando acabemos las rondas Que son cuatro rondas Es decir, vamos a robar cuatro cartas De árbol, de rama En cada ronda Al final Puntuaremos Los kodamitas Nuestros kodamitas Además hay que decir Que Lo voy a decir ahora Para que no se me olvide Hay kodamas de adultos Kodamas y kodamas de niños Y kodamas de niños Por así decirlo Los de niños Nos van a permitir jugar Con peques O con personas más pequeñas O que no les guste tanto jugar Y no se comen tanto la cabeza Porque van a ser más fáciles de conseguir Kodamas de niños Kodamitas pequeños Y kodamas de jugones Cambia un poco el tema de la habilidad O los puntos que te van a dar Pero bueno, ya veis que las ilustraciones Es que son sumamente increíbles Supongo que se estará enfocando Así que continuemos Pues lo dicho Cuando llegamos al final de cada estación Vamos a poder puntuar un kodama Con diferentes cosas Que hayamos podido Incluir en nuestro árbol O por cosas que no hayamos incluido También hay Por no haber flores Por no haber hongos Por diferentes motivos Actividades Que nos va a decir el kodama Vamos a poder Puntuar al final de la estación Al principio del juego Robaremos cuatro Y solo podremos jugar tres Aparte ¿Vale? Sería una ronda Que empieza creo que La de verano Supongo No lo sé Empieza Empieza primavera Haremos cuatro robos de kart Y jugaremos el kodama Luego otras cuatro de robo Jugaremos kodama Otras cuatro de robo Y jugaremos el kodama Aparte hay que decir Que durante cada estación Primavera Verano y otoño Verano y otoño No hay invierno Tendremos Estas carticas Eso es Que son Los preceptos ¿Vale? Precepto de otoño De primavera y de verano Vamos a sacar Una al inicio De cada estación Correspondiente Obviamente Y va a tener Una habilidad Entonces Si puntuamos También con lo que nos dice Esta habilidad Se sumará A nuestra rama Y en este caso Es en el que Si se puede puntuar Más de 10 Si esta puntuación Nos hace superar El límite Si la carta Nos da por ejemplo 10 Justo 10 Y esto nos hace Llegar a 12 Podremos puntuar Esos 12 Es la única forma De subir de 10 Así que Vista un poco La mecánica Es simplemente esto Decir que es un juego Que nos ha gustado Bastante Bastante Quizá no es un juego Quizá de jugones De sacarlo mucho Mucho a mesa Pero si es un juego Precisamente Para lo que Quiero que está creado Que es un juego Entre juegos O juegos Para un juego Para poder llevar a sitios Porque es rápido Lo entiende todo el mundo Es muy rejugable Tener en cuenta Las cartas De estación Que cada vez Van a ser diferentes Y de preceptos Hay 5 ¿No? De cada estación De cada estación Luego aparte Los Kodamas Robas 4 Pero solo vas a utilizar 3 Y hay un buen mazo Lo voy a enseñar Bueno si Ya lo voy a enseñar Entonces creemos Que es un juego más Para jugar Pues Que tengo Pues eso 20 minutitos Media hora Pues lo saco O ha llegado mi sobrino A casa Pues el Kodama Que estamos echando Yo que sé Un juego así Más tenso Más pesado Pues Para relajar un poco El nivel El Kodama Es cierto que se puede Jugar Un poquito más heavy Pensando Cada jugado Y tal Pero creo que es un juego Hecho para que sea rapidito ¿No? Que se hagan las cosas Ahí a tope Y salen los combos Además Es un juego muy bonito Y si queréis ver un árbol completo Podéis pasar por nuestro Instagram Porque Spam Spam Un juego sencillo Que se le puede sacar A cualquier mundo A cualquier mundo A cualquier persona Del mundo Sea jugando o no Un precio Creo que ronda Los 10 y pico 20 por ahí Están muy bien Las cartas increíbles Vale para niños Yo creo que más No se puede pedir A un juego Así que Pasamos Al siguiente Pues pasamos al Jansé El segundo Que os hemos dicho Lanterns Se llama por ahí ¿No? Faralillos Eso es Jansé Jansé Un juego para más de 8 años Facilito De 30 a 45 minutos Si se alarga un poquito Dependiendo de Más o menos De las personas que jueguen Porque pueden jugar De 2 a 4 jugadores Pero si Realmente Se queda más o menos Por ahí O sea Entre 30 y 45 Creo que es difícil Que se quede más corto O más largo Siendo nuestra primera partida Yo creo que es el único juego Que hemos conseguido En la primera partida Ajustarnos al tiempo De la caja Lo echamos a 3 Y nos gustó bastante Así que voy a empezar A explicar En esta ocasión Yo Pues el juego Es muy sencillito Consiste en Conseguir puntos de victoria Cambiando Esos puntos de victoria Por cartas De farolillo Que iremos consiguiendo ¿Cómo conseguimos Esas cartas De farolillo? Pues con las losetas Que os va a enseñar Ahora Lorena Se empezará Por una inicial Y nosotros En nuestro turno Jugamos una loseta Y robamos una loseta En ese momento Cuando jugamos la loseta Conseguiremos Los farolillos Que sean correspondientes Me voy a explicar Esta loseta De aquí Tiene verde Azul Roja Y amarilla En este caso Colocada así Si yo uno dos colores Del mismo color Bien Muy bien Adri Muy bien Si yo coloco una loseta Uniendo el mismo color Me llevo Un farolillo De ese color Y aparte Me llevaré El color Un farolillo Del color Que me esté apuntando A mi Es decir Tenemos que jugar Enfrentados Y colocados Como en un cuadrado Alrededor de la mesa Y uno enfrente de otro Y uno enfrente de otro Para estar Colocados en un Lo que formaremos Un tablero cuadrado Eso es Para cada uno Tener localizado Nuestra zona Hay que decir Que es muy importante Como juegas la loseta No solo por lo que Te vas a llevar tú Sino que Al colocar la loseta El color Que esté En el lado O indicando Que son estos Indicando O cerca O señalando Al jugador Contrario También se lo llevará Es decir Esto Si yo me llevase el rojo El jugador de mi izquierda Se llevaría el verde El jugador de mi derecha Se llevaría El amarillo Y el jugador de enfrente Se llevaría El blanco ¿Vale? Entonces Es un juego Que es muy sencillo Pero Tiene su cosita Sí Además Nos lo vamos a A llevar estos farolillos En orden de De las agujas del reloj Empezando por la Persona que ha colocado La loseta Entonces Si tú te llevas rojo Da 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 Puede llegar el último Y que ya no queden farolillos Ajo y agua Te quedas sin ellos Tal cual Es importante Que la compra De estas cartas De estos puntos de victoria Tomás Enseñándolas Si quieres Solo se pueden hacer Al comienzo del turno Entonces Lo que va a ocurrir Básicamente Es que Puedes hacer Compras De diferente manera Creo que eran Cuatro cartas iguales Sí Que es Este Eso es Hay de diferente Numeración Luego son Tres Tres parejas Eso es De colores diferentes Eso es Y por último La cheta Los siete farolillos Los siete colores Diferentes Cuando vayas a comprar esa carta Descartas los farolillos Correspondientes Y te llevas Esa carta Que será La que puntuaremos Al final de la partida Además Irá en orden Decreciente Si no me equivoco El primero Se llevará La tocha de diez Iremos bajando Nueve Ocho Siete Seis Y cinco Aparte Las losetas Como hemos visto Hay cuatro colores De normal O tres O dos Bueno Dependiendo de la loseta Pues hay de diferentes tipos Esta Es una nueva loseta Que tiro la cajita ¿Veis que tiene Un dibujito Ahí en el centro? Estas losetas Al colocarlas Lo que conseguiremos Son Barquitos Soy tan blanca Que no se ven los En mi mano Bueno Espero que lo podáis ver Son barquetes Son barquetes Entonces Cuando tú colocas Una loseta Con símbolo En el tablero Te llevas un barco O si colocas Cualquier tipo de loseta Adyacente A una con símbolo Te llevas un barco Que Esos barcos Lo que nos van a permitir Es al principio del turno En nuestro turno Antes de comprar Podremos cambiar Dos barquitos Y hacer un cambio De un farolillo De tu Reserva Por uno De la reserva común Además Hay una carta Que no os hemos enseñado todavía Que es esta Y es la de resumen Viene muy bien explicado Tanto el tipo de carta Que podemos robar Como os hemos explicado antes Por parejas O sea Cuatro iguales Tres parejas Y demás Como El orden de turno Eso es Así que es muy fácil De seguir Para la gente despistada Que no se acuerde En qué orden se hacen las cosas Entonces Nuestro turno es eso Colocaremos losetas Robaremos losetas Y nada Iremos jugando así Hasta que nos quedemos sin losetas Cuando se quede La reserva sin losetas Acabaremos de jugar La que tenemos en la mano Tener en cuenta Para realizar Una última compra y tal Y bueno Se sumarán Al final de la partida Todas las cartas Que hemos comprado Con esos farolillos Y el que más puntos consiga Será el vencedor Ese es el juego Así de sencillo No tiene más misterio Una vez que coges Pues eso Sobre todo El orden de turno De cuando compras Cuando intercambias Que quizás Es lo más complicado El resto Es muy fácil de jugar La opinión Pues creo que Está clara Un juego muy sencillo Muy fácil Que nos ha gustado mucho Igual que el Kodama Se le puede sacar A cualquier persona Pone aquí A partir de ocho años Es que para niños Yo creo que funciona También muy bien Va por colores Es de lo primero Que aprenden los niños Así que Es un juego Realmente que nos ha sorprendido Gratamente Lo único que pensó Yo particularmente Es que Este juego Mínimo jugar tres Te pone De dos a cuatro Pero realmente A dos Se queda un poco más Más interesante A partir de tres Claro Entonces es La única peguita Que perfectamente Se puede jugar a dos Pero Hay bastante diferencia Entre un juego A tres y cuatro Voy a hacer una referencia Como bien dijeron Los amigos del canal De a dos Una vez que lo has probado más Pues a dos Se te queda corto Entonces Quizá a dos Funciona bien Si no has probado más Pero Hemos tenido la Suerte La mala suerte De probarlo a tres Así que Se ha chafado un poquito A dos Eso es Así que Un juego Igual Muy chulo Encima de mesa También queda Genial Ver el mar Con los farolillos Realmente Es un juego Que funciona Pero lo que más Llama la atención Es Visual Es increíble Los dos Son preciosos Así que Vamos a pasar con El Century Que es el último Bueno chavales Pues Tercero y último El Century Además es un poquito Más nuevo Tan nuevo como que es De esta semana O de este mes mínimo Seguro Si Por ahí dirá Si Es el más nuevo De los tres Eso seguro De más de ocho años De dos a cinco jugadores De nuevo Y de treinta a cuarenta y cinco minutos Similar al de H Un juego Un juego Que es propio Que funciona solo Él consigo mismo Pero que En un futuro Se irá completando Vale Eso es muy importante Destacar de este juego Creo que es una de las cosas Que más nos ha llamado Es que en el año que viene En dos mil El que sea Dieciocho Saldrá otro Century Que completa este Bueno Vienen en la real Sí Ahora lo siguen Y en el 2019 Otro que lo completará No vamos a explicaros Como tal el juego Vale Vamos a repetir Estas serán micro reseñitas Más rápidas Os recomiendo Si queréis comprar el juego Que vayáis a ver A Manu De Fuerza de Mantenimiento Que lo explica Muy muy bien Así que Perita 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 Eso sí Si queréis ver el unboxing De nuevo Podéis ir al Instagram Que hicimos un unboxing En un minutillo Y podéis ver el interior Eso Esto nos encantó Nos encantó Se puede guardar el juego Con los cubitos Dentro de los ¿Cómo se llaman? De los cuencos Cuencos Y hace Queda tan tan A ras Del borde Que tú puedes mover la caja Hemos hecho la prueba Y no se salen Así que No hace falta volver a Meterlos en En bolsitas Es genial Explicar este juego Es un poco más complicado Pero bueno Lo que hay que destacar Son Monedas De metal En oro Y en plata Cuatro cubiletes De plástico O Boles Como ha dicho ella O cuencos O como quieras Y Como veis A ver Uh Super cubitos De colores Tenemos En marrón En verde En rojo Y amarillo Que serán Las diferentes Especias Que iremos comprando Tendremos Tendremos Un mercado Para poder ir Mejorando Nuestro producto Y tendremos Otro mercado Para poder A ver Eso es Este Será un mercado Que habrá Seis en mesa Uh-huh Que tendremos Que pagar O no Dependiendo De la posición En la que estén Para conseguir Irán mejorando Como veis En el lateral De alguna forma Nuestras especias O nos darán Directamente Cubitos Como puede ser Estos Directamente Si jugamos esta carta Nos va a dar Un cubo Verde Y un amarillo O Nos van a mejorar Como en este caso Si pagamos Dos rojos Nos darán Uno verde Y tres amarillos Así de sencillo Es decir Lo que vamos a hacer En nuestro turno Es con nuestras cartas Podemos jugar una carta Para conseguir especias O jugar una carta Para cambiar Nuestras especias Por otras O se puede cambiar Jugar también Una carta Que lo que te hace Es mejorar las especias Muchos Básicamente Es lo que Tendremos que hacer Es un juego Quizá De hacer combos Para cambiar De unas especias A otras Conseguir otras Mejorarlas Y secar la caja Si nos quedamos Sin acciones Podemos gastar Una acción Para recuperar Nuestra mano Y volver a retomar Para que vamos a ir Consiguiendo especias Y cambiándolas Pues para las cartas Estas De aquí Para el segundo mercado Para el segundo mercado Habrá Cinco En el tablero En mesa Y nos van a poner Unas condiciones Para poder comprarlas Es decir Esta te pide O vas a tener que entregar Tres cubitos verdes Y dos marrones Para conseguir esta carta Que nos aportará Dieciocho Uu Diecisiete puntos Al final de la partida Pero hay muchísimas Las hay más altas Más bajitas Si que es cierto Que cuanto más altas Un poquito más complicado Será conseguirlo Cuanto más bajitas Más sencillo Aparte de cada jugador Que esto me encanta Tendremos una carta De caravana Que son así de bonitas Todas Que si veis Hay diez recuadros Que es que Tendremos Como máximo O podremos tener Como máximo Diez especias En nuestro tablero Será en nuestro almacén Si no nos cabe más No podemos coger más Así que Este es el juego Iremos jugando cartas O recuperándolas Para conseguir O mejorar O cambiar Nuestras especias Para comprar Partes de mercado Que nos darán puntos de victoria Al final de la partida ¿Y cuándo se acaba la partida? Pues cuando Uno de los jugadores Siempre que la partida Sea de más de dos Es decir A tres y a cuatro Tendremos que conseguir Cinco cartas De mercado Y a cinco también Que de dos a cinco De dos a cinco Perdón De tres a cinco Tendremos que conseguir Cinco cartas De mercado De mercado De esos que dan punticos Y a dos jugadores Tendremos que conseguir seis Una vez que se llega A ese número de cartas Haremos recuento Tanto de monedas Como de cartas De puntuación que tengamos Y el que más puntos tenga Gana Y ahora os estaréis preguntando Y esas monedicas tan bonitas ¿Para qué sirven? Porque se encontrarán siempre Encima de las cartas De mercado Que dan puntos De la primera Y la segunda Porque habrá cinco Entonces cuando tú compres La primera Te llevarás Aparte de esa carta Una moneda de oro Y todas Corrarán un puesto Exactamente Y se sacará otra Si en el caso De que te llevas Es la segunda Te coges La de plata Si se acaba alguna Pasará Si se acaba el oro Por ejemplo Pasa la plata Están en la primera Hasta que se acabe Eso es Y ese es el juego Conseguimos las cinco Seis cartas Que hagan falta Que estoy mareando Con la caja ¿No? ¿Qué? Quien va a decir Tan sencillo como esto Sí, sí Que nos lo está pegando Un poquito a mano Y bueno Que si queréis Una reseña Más densa Densa Y mejor explicada Pelos Con pelos Y señales Con gente Perita Perita Y que comen Tartas Super ricas Eso no me ha gustado ¿Eh? Y por último Como os hemos dicho Al inicio Os enseñamos Lo que serían Las dos siguientes Expansiones Que serían 2018 y 2019 Que completarán Este primer Centurí Realmente No son expansiones Son juegos propios Es decir Este Centurí Se puede jugar solo El que saque El año que viene Se puede jugar solo Eso es Y el siguiente Se puede jugar solo Pero también puedes Y tienes la opción De juntarlos Y hacer un macromercado De 1833 cosas Pues este ha sido El Centurí Así que vamos a juntar Los tres Y nos despedimos Pues nada chavales Aquí tenéis estas tres Mini 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 reseñitas Y ya hemos dado La opinión de cada uno Nos han gustado Los tres Es cierto que Algunos Más que otros Realmente Este No lo hemos comprado Porque creemos Que para nuestro grupo Funciona muy bien Me encantan los juegos Y de hacer combos Entonces Me pierde Aún así Los dos Restantes Son 100% Recomendados Por cierto El Centurí Es de cuarto de juegos Que ya que estamos Pues le nombramos también Miquel Que nos hizo ahí Una reservita Así que son juegos También que nos gustan mucho No los hemos adquirido No están en nuestra ludoteca Pero porque No porque no nos gusten Sino porque ya llega un punto Que no se puede tener todo Más que nada Porque al final Acaban cogiendo polvo Y no se utilizan Tanto como se merecen Pero os repito Si tenéis niños en casa Es 100% recomendable Lo compraría Sin duda Sobre todo este Si tenéis un grupito Así que os gustan Los juegos de losetas De cabeza me iría El Jansé ¿Tú quieres destacar O decir algo? De estos tres juegos Yo me enamoré del Kodama Y vuelvo a hacer referencia A zona lúdica Estuve con la amiga Yarde Durante toda una tarde Intentando coger El Kodama De la ludoteca Y no fui capaz No tuve narices Porque según Lo devolvían Ya había gente Intentando cogerlo de nuevo Y me quedé con muchas ganas He intentado perseguirlo Varias veces Y por fin Pues se lo vimos allí En Generación Y que se alcor Con a Chema Y no tuve más narices Que probarlo Y es uno de los Y va a caer Si yo sé que va a caer Ahora mismo No Pero llegar a un punto Que no aguantaré Escuchar a Lorena ¿Quiere el Kodama? ¿Quiere el Kodama? No sé por qué dices Y caerá Pero vamos Que es que Los tres Sobre todo este Por mi Mi Mis gustos en juego Pero es que los otros Es que Hacer el árbol en Kodama Bonico, bonico Bonico, bonico Lo dicho Que son Recomendables Cien por cien Nos han gustado Los tres A tope Y nada más Que si os gusta Un poquito más Que sepáis que Ahora el Centro Es un mix de especias No, no, no Nada Que si os gusta Este formato Así un poquito más Ligerito Juntando Juegos Pues nos lo hagáis saber Pues con un like Con un comentario Y esas cositas Porque cada día El mundo lúdico Crece más Salen más juegos Y es imposible Traeros cada uno De forma Unilateral Y queremos que juegos Así un poquito Más sencillitos Se pueden juntar Y que lo conozcáis Todo de un solo vídeo Lo dicho Decidnos que Os parece este nuevo formato Si seguimos Todo igual que siempre O seguimos Traiendo juegos Mini o micro Reseñas El nombre Luego estamos aquí Diciendo mini micro Y luego ponemos cualquier cosa Nos podéis dar Opciones de nombres A la sección Por ahora no está creado Así que Si nos decís algún nombre Que nos mole O que a la gente le guste Con los likes De los comentarios Que también se puede Ponemos el nombre De ese nombre De sección ¿Qué te parece? Me parece muy bonito todo ¿Sí? Como el Kodama Así que nada más chavales Si os ha gustado Pues el like Comentarios Os podéis suscribir Para seguir viendo Vídeos como este Y otros tantos que tenemos Y ya está Pues nos vemos En el próximo vídeo De mi Peltopía Hasta luego ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!